¡Qué pachanga gente! ¿Cómo están? Ya saben que mi nombre es Alberto Alarcón, arroba Shaspi en Twitter Júsquenme en todas mis redes sociales que se encuentran aquí abajo en la descripción Todavía me duele la lengua del video de ayer, pero bueno, todo esto es por ustedes Y de verdad, comenten aunque sea por Facebook Hola amiguitos de la creación, el día de hoy vamos a reseñar una película muy bonita y muy coqueta Aquí, en la cocina de Chepina El día de hoy es miércoles y como ustedes ya saben, el día miércoles es de reseña o reacción Así es, el día de hoy vamos a reseñar una película que vi la semana pasada Pero como la semana pasada era miércoles de gameplay, pues no pude hablar de ella Quería estrenar la subsección Así que pues el día de hoy vamos a hablar de The Wolf of Wall Street o El Lobo de Wall Street Una película que vi la semana pasada, como ya lo dije Antes de esto debo decir que ustedes ya saben que todas mis reseñas, así como La Leche Light Son libres de spoilers Es decir, no les voy a arruinar la película contándoles cosas importantes sobre ella Esta película es protagonizada por Leonardo del Capricho O sea, Leonardo DiCaprio Y dirigida por uno de mis directores preferidos, Martin Scorsese Este director es un buenazo de lo que hace y siempre ha hecho un cierto tipo de películas En esta ocasión se fue un poco al extremo y se fue hacia el otro lado haciendo una película un tanto diferente a lo que ha hecho Aunque siempre con la misma esencia de Scorsese A este director lo hemos visto protagonizar otras películas como la película de Hugo O como Cinema Paradiso Y pues, estas películas no tienen casi nada que ver con El Lobo de Wall Street La forma más fácil de verificar esto es que la película de Hugo era clasificación A Y El Lobo de Wall Street es clasificación C Y de hecho tuve que ir al cine dos veces porque la persona con la que fui no llevaba credencial de lector Y no nos dejaron pasar la primera vez ¿Quién sale sin credencial de lector hoy en día? Esta película trata sobre un vendedor común y corriente que entra a trabajar en Wall Street Y las circunstancias del trabajo y de la vida lo van llevando por caminos muy diferentes Y bueno, este vendedor va ganando mucho dinero, va ganando más y más dinero Empieza a sumergirse en un mundo de drogas, putas y vida galante Somos testigos durante toda la película de cómo esta persona que era tan normal Comienza a corromperse y a corromperse Y cómo el dinero y el poder pueden llegar a corromper tanto a una persona Pero no es nada más eso, el humor que maneja la película es bastante bueno Es muy divertido Y debo decir que entiendo perfecto el por qué es clasificación C Digo, ¿quién no lo va a entender? Está lleno de desnudos e incluso le vemos el pene erecto a Jonah Hill Y por si no se acuerdan de quién es Jonah Hill Es un actor de comedia muy muy bueno Quien ha protagonizado películas como Jump to Any One Street Que es una película que también apenas vi, quizás la reseñe después Pero es bastante divertida También protagoniza películas como Super Cool, Get In Greek Y bueno, seguramente ustedes ya lo ubican El caso es que las actuaciones son increíbles, son súper épicas Y de verdad, creo que esta vez Leonardo DiCaprio sí está para el Oscar Y no nada más él, sino todos los coestelares La dirección de Martin Scorsese siempre es muy buena En esta ocasión también es muy buena Scorsese siempre tiene ese algo que hace que te sientas en los 40, 50, 60 Y bueno, pues esta película, al igual que sus otras películas Está basada en una época pasada, por allá de los 70 Así que pues queda bastante bien También algo súper súper bueno de la película es el soundtrack Que de verdad, wow El soundtrack no tiene madre La verdad es que ambienta bastante bien la película Los únicos peros que le veo a esta película Son los mismos peros que le veo siempre a las películas de Scorsese Está muy extensa la película Dura 2 horas con 59 minutos ¿Y saben por qué pasó eso? Porque la película duraba más de 3 horas Y la cadena le dijo a Scorsese ¿Sabes qué? No puedes hacer una película de más de 3 horas Necesitamos que lo recortes Y pues claro, le dio una buena tijereada Y terminó de 2 horas con 59 minutos Oh sí, Scorsese trolleando a las cadenas de cine desde 1952 Ok, ese número lo inventé El otro pero que le veo es que a diferencia de las otras películas de Scorsese En esta ocasión el guión estaba un poco alargado Como que sentí que el guión no iba para ningún lado Y pues realmente no me convenció tanto el guión A pesar de que me gustó la película Como que siento que le falta mucho, mucho, mucho más Es una película sumamente YOLO You Only Live Once o Solo se vive una vez Últimamente hemos estado viendo muchas películas YOLO Pero es que esta está todavía más YOLO Porque pues sí, es una vida en la que se sumerge entre... Entre prostitutas, entre drogas, entre alcohol Es adicto a todas esas cosas Sin embargo, sigue siendo un buenazo en su trabajo Y es lo que lo lleva a ser todavía más adicto Se vuelve mucho, mucho más adicto a las fiestas A las prostitutas, a los tríos A las orgías Y a muchas cosas que se... Que son meramente excesos La verdad es que Leonardo DiCaprio Ha sabido escoger muy bien sus películas Y por eso es que ha estado nominado para el Oscar tantas veces Aparte de que en realidad es muy buen actor Vemos como este tipo puede evadir la justicia de una manera sublime Y pues honestamente, ¿Quién no quisiera vivir esa vida? Y les repito, el humor es de lo mejor Es bastante inteligente No es un humor en el que te rías a carcajadas Pero tampoco es un humor de pastelazo Es un humor que viene adherido al guión Y es bastante divertido Y es muy muy interesante ver cómo le ocurren estas cosas Y es que Jonah Hill le agrega una gran parte de comedia Como dije, es un humor bastante inteligente El caso es que esta es una película que te recomiendo que veas Que todavía está en cines Y que pues la verdad vale bastante la pena Está nominada para el Oscar Y pues honestamente yo no creo que vaya a ganar Aunque quién sabe, cualquier cosa puede pasar Pero recuerda que esta es solamente mi opinión Seguramente la tuya es más correcta Y si ya viste esta película Quiero que pongas aquí abajo en los comentarios ¿Cuál es tu opinión sobre esta película? Si todavía no la has visto Ve a ver el tráiler que está aquí en YouTube Y puedes comentarme aquí abajo en los comentarios Si te gustaría verla Si no te llama la atención O qué onda Recuerda que tu opinión para mí es bastante importante Mi nombre es Alberto Alarcón Arroba Shaspi de en Twitter Búscame en todas mis redes sociales Que están aquí abajo en la descripción Yo te estaré viendo el día de mañana jueves Con un jueves de harto del mundo Y de verdad espero que estés aquí el día de mañana Cuídense mucho Pasen a ver el video de ayer Donde casi muero comiéndome dos chiles habaneros Y pues eso es todo por hoy See ya Si quieres suscríbete Si quieres suscríbete Si quieres suscríbete Ponlo en tu Facebook Há ¡No! ¡No!